de la mesa directiva y compañeros diputados y diputadas. Viene perfectamente caracterizada ahí cuáles son las actividades esenciales que durante la pandemia pues no deben cerrar, ¿Va? Que son de carácter médico, de carácter económico, de carácter de seguridad pública, etcétera, ¿No? Son cinco, creo. El planteamiento que contiene este acuerdo de urgente y obvia resolución no es extemporáneo. Perdón, pero no es extemporáneo, aunque ya haya iniciado el proceso de apertura de estos micros, pequeños y medianos negocios. ¿Por qué? Porque la pandemia sigue vigente. O sea, mientras no haya la garantía de una vacuna, ¿Verdad? Entonces, este, la posibilidad real de retornar a los semáforos iniciales, que son cuatro semáforos, el semáforo rojo, el naranja, el amarillo y el verde existe, ahí está. Entonces, tal vez este argumento es el de menor peso, pero yo digo, en realidad vale la pena que como Congreso nos, más vale prevenir que lamentar, ¿No? Porque si ahorita lo desechamos y al rato no lo deseamos, por supuesto que no lo deseamos, pero pues el virus es traidor, no tiene palabra, ¿Verdad? Y se genera una situación en la que pudiéramos regresar al semáforo rojo, lo que están planteando los compañeros es que se les pueda permitir guardando todas, todos los protocolos de seguridad, de sanidad, que puedan funcionar, porque efectivamente no solo este segmento de de empresarios ha sido lastimado, toda la sociedad, en realidad así es. Ahora, en una plática que tuvimos con nuestra querida este diputada Iris, lo que nosotros estamos planteando, ¿Verdad? Lo estamos platicando, es que este acuerdo de urgente y obvia resolución va dirigida a un segmento, no muy pequeño, pero este yo creo que son más de cinco mil familias, sino que lo que debemos debatir como congreso, insisto de nuevo, en el tema deportivo es la generalidad, ver el universo, ver el bosque y ver los árboles. Entonces, lo que estábamos planteando es que esta legislatura apruebe este acuerdo de urgente y obvia resolución que protege a un segmento muy pequeño y que nos sentemos la comisión de deporte a analizar el tema general del deporte en Quintana Roo, que se sienten nuestros secretarios técnicos, que nos sentemos con el director de la COJUDEC, ¿Verdad? Y si es posible con la dirección de salud, digo con la Secretaría de Salud también, para rediseñar un plan de atención al deporte en Quintana Roo, que va desde el sótano, el piso, la clase media baja, media media, media alta, hasta llegar al deporte de alta competición, ¿Verdad? Entonces, yo sí creo que, compañeros, el coronavirus nos viene a remover a todos el piso, las concepciones que tenía, las concepciones y las prácticas que teníamos antes quedaron rebasadas totalmente, desde el sistema sanitario que tronó, colapsó, y que se tuvieron que tomar medidas así urgentes, ¿Verdad? Para atenderlo, hasta las demás actividades del ser humano, económicas, deportivas, educativas, culturales, etcétera, ¿Verdad? Entonces, por eso a nosotros nos parece que no es un tema que ya demos porque este ya pasó, ¿Verdad? Entonces, la petición que hacemos es que nos puedan apoyar los compañeros diputados y diputadas para que este exhorto proceda y ya nosotros seguir un procedimiento más organizado. Nosotros decimos ya este viene la revisión de la glosa del informe, seguramente antes de eso vamos a reunirnos en la Comisión de Deportes para ver cuáles son los planteamientos que vamos a hacerle a la COJUDEC de carácter deportivo y de carácter presupuestario, porque no es un tema nada más así unilateral, es multilateral. Entonces, sí, este, esta sería la argumentación porque este, yo creo que no es un tema que yo quiera o que yo desee o que yo avale, porque es un sector privado, porque son micros, pequeños y medianos empresarios que están saliendo afectados y lo mismo pasa en la educación y lo mismo pasa en el campo y lo mismo pasa en las demás actividades productivas que involucran a la industria turística y que involucran al sector primario, al sector secundario, etcétera. Entonces, este es el asunto, ¿no? Entonces, no está obsoleto, para nada, porque aquí estamos todavía guardando las medidas de la sana distancia y todas las medidas sanitarias que los protocolos nos imponen para no ser contaminados, para no ser afectados. El virus sigue vigente, la pandemia sigue vigente, lo que ha abatido a esta es la disciplina que hemos mantenido como sociedad planetaria, ¿verdad? Nacional y estatal. Es cuanto, querido compañero.